Por donde ha pasado la experiencia DOM, ha dejado su huella. En Salta, en Resistencia, en Tierra del Fuego. Sin lugar a dudas, es un evento muy motivador. Y lo más importante siempre para mí son las repercusiones posteriores. Entonces, que quede algo, que la gente se vaya con alguna experiencia motivadora, que diga, vine a invertir 4 o 5 horas de mi tiempo en esta experiencia DOM, ya para nosotros es como la frutilla del postre. En ese sentido, y en base a lo que me preguntás, en Criptos anoche llegamos a los 800. Así que, si llegaran a darse la casualidad que estuvieran todos, bueno, sería un auditorio impresionante. Y como siempre decimos, desde la Confederación Económica de Emisiones, hacemos todo lo posible para que todos los eventos que organizamos sean chicos, medianos o grandes, ponemos todo lo mejor de nosotros para que las personas que concurren y los expositores o los speakers que traten de los distintos temas, se vean satisfechos con la audiencia que los va a estar escuchando y eventualmente hasta interactuando. Acá vemos una gran oportunidad, porque lo que pasa es que muchas empresas deciden ya no innovar en educación, ya no innovar en publicidad, bueno, ya innovar en muchas áreas por un tema de, digamos, de administración, mejor no gasto mis recursos en esto. ¿Qué opina usted de aquellas empresas que se retraen un poco en capacitar, quizá? La capacitación no ocupa lugar. El empresario que piensa que cuando le da permiso a un empleado o a un grupo de empleados para ir a capacitarse, está perdiendo, a ver, horas hombre, está errado. A ver, y lo digo yo con conocimiento de causa, a mí las personas que trabajan o colaboran conmigo, nunca les he dicho que no. Por más que sea, a ver, que venga el mejor speaker o que sea algo para tratar de actualizarse en lo que hacen. A ver, el mundo es muy cambiante. Así como antes de ayer tuvimos ese equinoccio, hoy tenemos esto. Y entonces, a ver, el que piense que lo que se aprendió hace 15 o 20 años o la semana pasada está hecho, está totalmente equivocado. Bueno, todos los días, a ver, el evento de ayer en donde casi por 12 o 14 horas nos quedamos sin poder ver videos, sin poder enviar fotos en WhatsApp, en Facebook, en Instagram. ¿Eso de qué habla? De que la tecnología inclusive por ahí falla. ¿Y qué significa? Que hay errores humanos. Entonces, más aún en esto, en lo nuestro, en misiones donde estamos lejos de los centros de poder, tenemos que capacitarnos permanentemente. Y eventos como estos deberíamos poder repetirlos, pero ojalá pudiéramos hacerlo cada 3 o 4 meses. Pero bueno, esto conlleva a una organización importante, sponsors importantes, mucha inversión, no solamente de dinero, sino de horas hombre, en la difusión, en que los medios tomen nota. Y bueno, pero lo mismo, estamos felices. Ya el hecho de ver tantas personas esperando que se abran las puertas y para nosotros es una felicidad enorme, enorme, enorme. La verdad que en ese sentido, mi agradecimiento explícito a la CAME, al Banco de Galicia, a la provincia de Misiones por cedernos las instalaciones acá del Centro del Conocimiento y a todos los que de una forma directa o indirectamente han colaborado para que esto sea un éxito. Señora N, hablando un poco justo de este tema, de las empresas, etc., queríamos saber, ya le habían consultado a las emisiones online un poco, ¿cuáles eran las expectativas que usted, como presidente, tiene respecto al acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur? Bueno, cuéntenos por favor, ¿cuáles son, nuevamente, repítanos para poder... ¿Cuáles son? Y en el caso de las pymes que estamos trabajando ahora, ¿van a ser afectadas en algo, van a tener algún beneficio? ¿Cómo ve usted? Siempre cuando hay acuerdos, no existe el traje a medida. Siempre va a haber heridos o lastimados en el camino. Acá lo que tenemos que tratar de hacer es que nuestras pymes salgan lo menos lastimadas posible y en todo caso estará en nuestro intelecto y en nuestra capacidad de negociación poner sobre la mesa nuestras mejores aptitudes y actitudes para estar a la altura de las circunstancias. Pero además, no nos atropellemos. Solamente un año va a demorar el translate, o sea, pasar a los diferentes idiomas este acuerdo. De ahí van a comenzar las negociaciones sector por sector. Y en la medida que nosotros tengamos la chance de defender a nuestras empresas, vamos a defenderlas obviamente con uñas y dientes porque es nuestro estilo. A ver, nosotros como misioneros trabajamos en bloque, más aún dentro de la Confederación Económica de Misiones no hay sector o cámara empresaria que esté fuera de la misma. Entonces, hoy ya tenemos 35 cámaras asociadas, más el sector de mujeres, más el sector de jóvenes. Eso habla a las claras de que hoy todos los sectores y todas las empresas con posibilidad de afiliarse o adherirse a la SEM están adentro. Usted dice entonces que lo recomendable es que como tenemos todavía tiempo, quizá podemos prepararnos para ser aún mucho más competitivas. Tenemos todavía el tiempo, no deberíamos asustarnos. La plena aplicación puede llegar a demorar 10 o 12 años. Entonces, quedémonos tranquilos, tenemos tiempo. También, como siempre digo, y un famoso refrán que creo que viene como anillo al dedo, yacaré que se duerme cuando se despierta es cartera. No nos durmamos en los laureles, esperemos esto, pero podríamos decir, estemos ocupados y preocupados. Entonces, no pensemos que esto es un rush y nada más. No, pensemos que es. La Unión Europea es el 20% del PBI mundial, están las potencias número 4, 5 y 6 del ORBE, y en función de eso es que tenemos que respetar también a los actores involucrados. Y en base a eso es que nuestras pymes las vamos a seguir ayudando de todas las maneras posibles para que sean lo más exitosas y puedan volcar todo su expertise y toda la innovación que han venido capacitando cuando llegue el momento de poder vender a Arancel Cero a los estados de Europa.